En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán, de alfón, de aestán. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás, hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casa, los amantes, andantes, si alguno creó. No cuesta desvisao. Entre gritos y gritos los españolitos, enormes bajitos, hacemos por una vez algo a una vez. Entre gritos y gritos los españolitos, enormes bajitos, hacemos por una vez algo a una vez. A los que ya gustan, me echamos de menos, a los que estamos vivos, viene el año que viene el reino, dos, tres y cuatro. Y empiezo otra vez, que la quinta es la una y la sexta es la dos, y así el cien es tres. Y decimos adiós, y pedimos adiós, que en el año que viene, a ver si entre yo y yo pueden ser dos. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alf, y tan de alfombra están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!